Hoy en Triple A Sin Límite, disfrutamos de grandes rivalidades y encuentros. Fabi Apache junto a Jarochita enfrentaron a María Apache y la hechicera, haciendo gala de espectaculares vuelos, mientras que las nuevas figuras de Triple A, Lucky Boy y Niño de Ébano, perdieron ante Eterno y Carta Brava. Y el deslado, para recibir a los rudos que van a salir, son dos nuevos valores que ustedes verán y disfrutarán al máximo. Y el último, Carta Brava Jr. Y viene muy bien acompañado por el malvado de Eterno. También Chesman y Heavy ponen derecho a enfrentar al Tejano Jr. por el megacampeonato, mientras que Blue Demon Jr. continúa su reyerta con Mesías. La verdad, el Tejano tiene la razón, Heavy. Tú no sirves para nada. ¿Sabes qué, Blue Demon? Ya yo estoy cansado de que arruines la lucha. Si quieres luchar conmigo, tienes que dar lo mejor de mí. Yo vengo a luchar con lo mejor. Si tú te cuentas entre ellos, adelante. Te voy a decir una cosa, Tejano. Aquí no hay amigos. Hay competidores.